GOLS GYM presenta El siguiente ejercicio va a ser un peso muerto con mancuernas, la viserie consiste en seguir trabajando el mismo músculo con dos ejercicios diferentes, vamos a empezar, peso muerto con mancuernas, muy bien, vamos a agarrar unas mancuernas de 15, 25 libras más o menos ese peso y vamos hacia abajo, semiflexionada las piernas, espalda recta apretando fuerte el abdomen, este ejercicio nos va a trabajar mucho la parte posterior de nuestra pierna como la espalda baja. GOLS GYM presentó